El 20 de julio de 1973, un día soleado y prometedor, la vida de Bruce Lee tomó un giro inesperado. Después de compartir un almuerzo con su leal amigo y productor, Raymond Shaw, se dirigieron a la casa de la actriz taiwanesa Betty Timpe. Su objetivo era revisar el guión de su próxima película, un proyecto que llenaba de emoción a los tres. Sin embargo, el día tomó un giro inesperado cuando, alrededor de las 6 pm, Bruce Lee comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso que lo atormentaba. Betty, preocupada por su bienestar, le ofreció una píldora que le habían recetado para aliviar los dolores de cabeza. Con la esperanza de que el malestar pasara, Bruce aceptó el remedio y bebió algunos refrescos. Pero el dolor de cabeza no cedía. A medida que las horas pasaban, Bruce se volvía más incómodo y agobiado por la intensidad del dolor. Finalmente, alrededor de las 7.30, decidió retirarse a una de las habitaciones de la casa de Betty, con la esperanza de descansar y que el dolor se disipara. Pero la noche tomó un giro oscuro cuando a las 9.15, Raymond llamó a Bruce para verificar su disponibilidad. La respuesta que recibió del otro lado de la línea fue desgarradora. Corriendo hacia la habitación donde Bruce descansaba, Raymond y Betty encontraron a su amigo en un estado alarmante. Estaba inconsciente, sin respuesta a ningún estímulo. La urgencia se apoderó de ellos, mientras llamaban rápidamente a una ambulancia. Pero la sensación de impotencia era abrumadora. Desde ese momento, el misterio rodeó la causa de su coma y posterior fallecimiento. Las teorías y especulaciones surgieron, pero una cosa era segura. El mundo había perdido a un gran hombre y a un talentoso artista marcial, y la historia de Bruce Lee tomaría un giro inesperado y trágico a partir de ese día. El 27 de noviembre de 1940, un destino peculiar marcó el nacimiento de una leyenda en el Jackson Street Hospital de San Francisco. Bruce Lee, cuyo nombre verdadero era Li Hong Fan, llegó al mundo en el año del dragón de oro del calendario chino. Los presagios parecían estar de su lado, aunque sus rasgos eran inconfundiblemente orientales, había nacido en Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por el cañoso apodo de sus padres, Sain Fook, que se traducía como Pequeño Dragón o Fénix. Pero más adelante, como narraría, el nombre Bruce se impondría para evitar complicaciones con su partida de nacimiento estadounidense. A la edad de tres años, la familia de Bruce se mudó a Hong Kong, donde vivieron bajo la ocupación japonesa durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Lee Hong-chwen, era actor y comediante, y Bruce, sin saberlo, hizo su debut en el cine a los dos meses de edad como un bebé en la película Golden Cake World. Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó temprano, acumulando más de 20 películas en su currículum antes de alcanzar la adolescencia. Sin embargo, su niñez no estuvo exenta de desafíos. Bruce era un niño problemático en la escuela, donde los recreos a menudo se convirtían en peleas con sus compañeros. Pero todo cambió cuando se tocó con una banda que lo marcaría profundamente, y su interés por las artes marciales comenzó a crecer. A los 13 años, empezó a entrenar con su padre en Tai Chi, y posteriormente, incorporó el estilo de Wing Chun bajo la tutela del maestro Ip Man, quien más tarde sería famoso gracias a las películas protagonizadas por Donnie Jane. A pesar de su temperamento combativo, Bruce se inscribió en un torneo escolar de boxeo y sorprendentemente venció al tres veces campeón Gainser, por knockout en el tercer round. Pero eso no fue todo. También se destacó en el baile, ganando un campeonato de cha-cha-cha. En 1959, Bruce regresó a la competición, y aunque sufrió una leve lesión facial, dejó a su oponente inconsciente y sin dientes, con sus temibles golpes rápidos. Sin embargo, esta vez se enfrentó consecuencias legales por la denuncia de los padres del oponente, lo que lo llevó a mudarse a San Francisco con su hermana. Ya graduado de la secundaria, Bruce se dedicó de lleno a las artes marciales y la formación física. Durante su tiempo en los Estados Unidos, estudió filosofía en la Universidad de Washington, mientras trabajaba en diversos empleos, desde asistente de cocina en un restaurante chino hasta redactor en periódicos locales. Bruce también continuó su formación en artes marciales, expandiendo su repertorio con estilos como el Kung Fu, que enfatizaba el uso de las piernas. Además de sus propios entrenamientos, comenzó a enseñar a otros y abrió su primera escuela, el Hung Fang Kung Fu Institute, en Chinatown, en 1963. Con el tiempo, estableció dos escuelas más en Oakland y Los Ángeles. El estilo de Bruce era una fusión de diversas disciplinas, boxeo, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tang sudo. Este último aprendido de su amigo, el actor Chuck Norris. Su mente sin límites y su destreza física excepcional lo llevaron a desarrollar su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, conocido como el camino del puño receptor, que representaba una revolución en las artes marciales en esa época. La vida de Bruce Lee continuó en un vertiginoso y fascinante viaje a través de los años 60 y 70, repleto de logros y desafíos. En 1964, Bruce Lee experimentó dos acontecimientos significativos en su vida. Por un lado, se casó con su novia linda y por otro, recibió una oportunidad que lo llevaría al mundo de la pantalla grande. Jay Sebrick, el fundador de American Karate, que ya había lanzado el estrellato a celebridades como Frank Sinatra y Elvis Presley, organizó un campeonato internacional de karate en Long Beach. Bruce Lee fue uno de los invitados especiales para realizar demostraciones impactantes de sus habilidades marciales. Durante ese evento, realizó flexiones con solo dos dedos y demostró el poder de su golpe de una pulgada, dejando asombrados a todos los presentes. Bob Baker, sí, el futuro presentador de The Price is Right, fue quien se ofreció para recibir los golpes de Bruce Lee. Sin embargo, después de la demostración, Bruce se vio obligado a quedarse en casa debido al dolor que le habían causado los golpes recibidos. En este campeonato, Bruce Lee tuvo un encuentro decisivo que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Danny Nozanto. Danny Nozanto se convirtió en parte de su equipo de sparring y al presenciar la asombrosa potencia de Bruce, decidió unirse a él en su viaje. Más tarde, Danny Nozanto se convertiría en el primer alumno certificado del Hoon Fan Gun Fu Institute de Los Ángeles y continuaría difundiendo el legado de Bruce Lee como instructor. Sin embargo, Bruce Lee también recibió invitaciones de personas que querían medirse con él y comprobar su poder en combate. La historia más destacada fue su enfrentamiento con Wong Jack Men, un maestro tradicional chino. Wong Jack Men y su comunidad no querían que Bruce enseñara Kung Fu a personas que no fueran chinas, ya que notaban que muchas personas acudían a él en busca de entrenamiento. Wong Jack Men desafió a Bruce a un combate con reglas claras. Si Bruce perdía, tendría que dejar de enseñar a extranjeros y cerrar sus escuelas. Si ganaba, tendría la libertad de enseñar a quien quisiera. A pesar de las experiencias personales intensas, Bruce Lee continuó su ascenso en la industria del entretenimiento. Fue invitado por Ed Parker a realizar una prueba en Hollywood con el productor de la serie Batman, William Dusser. Bruce firmó un contrato y comenzó clases de arte dramático en el estudio de 20th Century Fox. A pesar de su esperanza en el proyecto, finalmente se suspendió. Sin embargo, un año después, Bruce Lee tuvo la oportunidad que cambiaría su carrera para siempre. En febrero de 1966, interpretó el papel de Kato en la serie de televisión The Green Homet, El Abispón Verde. Su actuación y su estilo de lucha impresionaron a la audiencia estadounidense. Y Bruce se convirtió en un ícono. Aunque la serie duró solo una temporada, Bruce también hizo apariciones como Kato en la serie Batman. En 1967, Bruce abrió otra escuela de artes marciales, el Ling Jun Fan Kung Fu Institute, en el barrio chino de Los Ángeles. A pesar de su físico imponente, Bruce lidiaba con problemas de visión y usaba gafas de contacto, lo que lo convirtió en una de las primeras personas en hacerlo. En 1970, una lesión en la espalda durante una sesión de pesas lo mantuvo inmovilizado durante seis meses. Durante ese tiempo, Bruce estudió y escribió notas que se convertirían en obras como El Tao del Kung Fu. A pesar de las predicciones médicas de que nunca volvería a caminar, Bruce se recuperó y regresó más fuerte que nunca. En 1971, Bruce Lee viajó a Tailandia para filmar The Big Boss, Karate a muerte en Bangkok, su primera película principal. La película fue un gran éxito y Bruce se convirtió en un héroe nacional en China. Esta fue solo la primera de muchas películas exitosas que Bruce Lee protagonizaría y su influencia en el cine y las artes marciales se extendió por todo el mundo. Su legado como actor, director y filósofo de las artes marciales sigue vivo hasta el día de hoy. La historia de Bruce Lee llega a su inesperado y trágico final. Después de recibir una oferta de 500 mil dólares para actuar y co-dirigir Enter That Dragon, Operación Dragón, la primera película de artes marciales chinas producida por él en Hollywood, Bruce estaba ansioso por terminar su obra maestra. Sin embargo, el camino estuvo lleno de desafíos y situaciones extrañas que solo añadirían a la leyenda que rodea su vida. En el set de Enter That Dragon, Bruce Lee enfrentó dificultades con las traducciones del guión y las comidas del equipo estadounidense que no querían consumir. Además, sufrió un corte con una botella y fue mordido por una cobra. Sin embargo, su determinación y fuerza de voluntad eran inquebrantables. Si no había sido detenido por un accidente con pesas, mucho menos lo serían por estos obstáculos. La película resultó ser un éxito arrollador, recaudando 200 millones de dólares en todo el mundo y quedando en segundo lugar solo detrás de El Exorcista. Bruce Lee y su fama póstuma conquistaron al público estadounidense, pero la mañana del 20 de julio de 1973, Bruce Lee se levantó como siempre, lleno de energía, mantuvo reuniones con productores durante el día y cuando llegó la noche se retiró a descansar para nunca despertar nuevamente. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿cómo murió realmente Bruce Lee? su muerte está rodeada de misterio y circunstancias extrañas. Bruce experimentó un colapso en el baño de la productora antes de ser llevado de urgencia al hospital, donde sufrió dolores de cabeza y convulsiones. Los médicos diagnosticaron un edema cerebral, una afección que causa hinchazón y dolor debido al exceso de líquido en el cerebro. Le administraron manitol y mejoró de inmediato. Bruce incluso regresó al entrenamiento y siguió con su dieta saludable. Sin embargo, horas después no logró despertar de una siesta y el médico que intentó reanimarlo pasó 10 minutos sin éxito. Intentaron llevarlo al hospital, pero para entonces ya estaba muerto. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó deja tu like y ve este otro video. Nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!